Sí, hola Fernando, ¿qué tal? Rodolfo Parodi, del diario Capital. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Fernando, durante todos estos días, ¿en qué hiciste mayor hincapié para llegar en mejores condiciones al partido con River? ¿Qué te interesó trabajar más, si hubo una o varias cuestiones? No, varias, la verdad varias. Lo bueno de todo es que la semana fue bien larga, que hemos aprovechado todos los días de la semana, siempre, como digo, pensando en todo lo que nosotros tenemos que hacer, estudiando, como siempre hacemos, los últimos 3 o 4 videos como mínimo de rivales en cuanto a los partidos, y viendo los sistemas, y viendo la manera. Bueno, ya estamos hablando de River, que es un equipo grande que se televisa y se ve siempre, y bueno, hoy se televisan todo acá en el sur argentino, quiero decir que es mucho más visible a veces lo que es River y Boca, así que aprovechamos mucho la semana para seguir haciendo hincapié en correcciones que no tienen que ver con el partido mismo, sino que tienen que ver con cosas nuestras que queremos que no nos sucedan más, haciendo hincapié también en lo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro sistema y dentro de la idea que tenemos, y después hemos aprovechado, la verdad, que muchos días para trabajar tácticamente con respecto a lo que es River, con respecto a la manera que tenemos que defendernos, de qué manera tenemos que atacarlos y cuáles son los lugares más frágiles que pueden tener ellos, ser un equipo corto, un equipo con mucho vértigo y mucha presión, que es lo que de alguna manera eso nos va a poner en paridad con ellos, porque quedó demostrado en algunos partidos donde fue presionado, que es donde más de igual se le juega, está haciendo mucho trabajo como hoy desde lo táctico por las pelotas filtradas que ellos hacen o generan mucho de eso en mitad de cancha para detrás de los volantes nuestros, pelotas que sacan a los costados con la llegada siempre de los laterales jueguen quien jueguen y el equipo retrocediendo para poder disputar esa pelota, las pelotas largas que ellos a veces cuando son presionados no arriesgan demasiado, juegan a una segunda pelota, entonces no solo la primera disputa que es absolutamente importante, sino la segunda pelota que queda ahí dando vuelta después de esa primera disputa, la gente que no solamente a nivel defensivo, sino el retroceso rápido en este caso sería de la gente que salió a presionar para que podamos disputar esa segunda pelota y quitarla, en definitiva todo trabajo para que no nos dañe, para que tengamos nosotros la mayor cantidad de tiempo posible el balón y obviamente que si eso ocurre vamos a tener o vamos a sufrir mucho menos el partido más allá que cualquiera sea el rival, siempre en algún momento determinado, como siempre les digo, el partido se sufre, pero hay que saber sufrirlo, interpretarlo y hay que después una vez que tenemos la pelota tener la inteligencia para saber sustituir las cosas buenas que nosotros tenemos y saber si de la tenencia de pelota hay que tomarse un respiro, una pausa para poder manejarla y para poder respirarlo si automáticamente se puede hacer vertical con nuestros extremos, nuestros laterales o con la subida o con las diagonales, en este caso de Nacho o de alguno de los volantes, bueno, esas son decisiones que hay que tomar dentro de la cancha pero que están obviamente trabajadas durante toda esta semana. Hola Fernando, Julián de Zappi te saluda, ¿cómo andás? Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, teniendo en cuenta justamente esta cuestión de que has tenido más tiempo que lo habitual para trabajar, ¿es posible que hagamos alguna novedad ante River en cuanto a sistema y en cuanto a los nombres de lo que venís utilizando? No, a ver, el sistema ya lo sabíamos, por eso yo decía el otro día antes del anterior partido que a veces te preguntan del sistema si sigue, nosotros cambiamos el sistema antes de los partidos, cambiamos el sistema durante el partido, nosotros lo tenía contra Colón no jugamos 4-3-3, no sé si por ahí hay gente que se da cuenta, gente que no y no nos pasa nada, nosotros lo tenía contra Colón que realmente fue una cuestión de cubrir los espacios en el medio y de que no nos filtre en pelota como puede pasar ahora con River en lugar de jugar un 4-3-3, jugar un 4-2-3-1 y estaba, por lo menos para nosotros estaba bien marcado, por ahí a lo mejor desde afuera no se ve, entonces en ese sentido tenemos los dos sistemas que lo podemos utilizar y podemos terminar el jugador partido también con un sistema mucho más agresivo, como lo hicimos en un momento contra la defensa y justicia cuando estuvimos para empatar el partido que vuelvo a repetir, éramos 4-1, 1-4 porque teníamos 4 delanteros y al Negrito Castro jugaba detrás de ellos para ir en busca del empate del partido y bueno, tuvimos la jugada de Pablo que no se pudo concretar y bueno, después el sistema se rompió para volver a otro y también a veces puede pasar que de repente como pasó el otro día en Colón, cuando vos te das cuenta que el partido ya no tenés posibilidades de ir a buscarlo, obviamente uno prepara los partidos para ganar, eso no hay ningún tipo de dudas, nuestro escudo nos obliga a salir a ganar cada partido, por eso lo hacemos de esa manera, pero cuando te quedan 5-7 minutos también el partido, la estructura táctica se puede modificar, yo lo otro día contra Colón terminamos jugando 4-4-2 o 4-4-1-1 si querés, entonces son situaciones puntuales que se cambian durante el partido y que en este partido puntualmente antes de que comience están las dos posibilidades, están las dos posibilidades de jugar 4-2-3-1 que te da un poco más de cobertura en el medio para que nosotros tengamos un solo 5, sino tengamos un doble 5 y de esa manera dividimos el campo un poco mejor y en este caso sería con Nico siendo la punta de ese triángulo jugando delante de ellos y si no, jugar con el sistema que veníamos jugando, que obviamente también ese sistema en el momento de defenderse transforma 4-1-4-1. Fernando, ¿cómo le va? Gonzalo de Estadio 3 del ET3, le quería preguntar, habló de la táctica y de los sistemas, yo le pregunto de la estrategia, hizo un análisis pormenorizado de lo que es River, yo le quería consultar a usted si la estrategia de Añuls es lo que usted siempre dispone para su equipo, la intensidad, la presión y jugar el golpe por golpe, por decirlo de alguna manera, esa es una. Y otra que le quería consultar es, el otro día fue sincero y admitió que en ese 4-3-3 hubo jugadores que, bueno, probó y no rindieron y yo le quería preguntar por un caso particular, porque a veces, muchas veces el hincha traslada la pregunta, por justo Gianni, que había tenido buenas actuaciones como estudiante de la plata y quizás en los últimos partidos, uno no ve la práctica, no puede analizarlo, usted es el que más lo conoce, ¿por qué no juega tanto Gianni? No, a ver, nosotros evaluamos diariamente y cada vez que llega el fin de semana tenemos que tomar determinaciones. No me gusta hablar puntualmente de casos individuales, obviamente todos están evaluados de la misma manera y cuando uno considera que tiene que jugar, obviamente, sea quien sea, como siempre digo, más allá de los nombres y las edades, juegan y nosotros en un momento determinado consideramos que Justo tenía que jugar, jugó y fue bien, después tuvo dos partidos más y después en esos dos partidos de repente no conseguimos lo que nosotros esperamos y vimos a otro compañero de Justo que estaba mejor y que de repente nos podía brindar algo más, a lo mejor en cosas que son diferentes a la de Justo. Justo es un jugador que a lo mejor no tiene ningún tipo de problema con la recuperación de la pelota porque tiene sacrificio como todos y porque más allá de que lo tengan o no lo tengan, saben que lo tienen que hacer, pero por ahí tiene otro tipo de cosas y hay partidos donde uno privilegia la recuperación de la pelota en cuanto a la presión alta, porque en la presión alta nosotros esperamos muchas situaciones de gol, entonces por eso entra uno o sale otro. En definitiva, la realidad, yo lo dije el otro día, la realidad es muy sencilla. Nosotros cuando vemos que hay algún jugador, sea quien sea y en el lugar que sea, consideramos que cada fin de semana, más allá de la evaluación diaria que hacemos, consideramos que sostuvo su lugar desde lo que significa el esfuerzo, el rendimiento, la presión, los buenos pases, las buenas terminaciones o las buenas recuperaciones si juega en mitad de cancha, la buena entrega en cuanto a lo que significa tenencia de pelota si juega en el medio, la buena marca si juega defensivamente, es probable o lo más seguro que el fin de semana próximo vuelva a jugar. Ahora, cuando vos tenés una evaluación continua y la evaluación de los fines de semana donde vos hablás con los jugadores y buscás determinadas cosas y por ahí eso no se produce y después en la semana ves que tenés algún otro jugador que está en paridad o en igualdad de condiciones y el partido puede llegar a darse diferente o en el partido ese necesitar otro tipo de extremos, sería para citar el caso de la gente con la cual compite justo y compiten entre varios, bueno, tomar la determinación de que juegue uno y de que no juegue otro. Pero bueno, acá nunca hay ni habrá ningún tipo de capricho para con ningún jugador, acá todos están vistos de la misma manera y queremos que todos estén al 100% y nosotros somos los primeros que nos alegramos y nos ponemos felices cuando cada vez que nos toca disputar un partido vemos que todos los jugadores juegan a un alto rendimiento, porque eso te da la posibilidad de que la semana haya una competencia mucho más elevada y sabe que el que está afuera tiene que trabajar el doble para ganarse un lugar. Pero bueno, cuando no ocurre eso uno tiene que estar buscando otras posibilidades o sosteniendo durante dos o tres partidos y si ve que uno no encuentra lo que busca, bueno, tiene que cambiar de nombre. No me acuerdo de la pregunta anterior, la primera. La primera era si usted la idea de juego que siempre sostuvo la va a seguir con River, porque el golpe por golpe quizás será peligroso. Sí, a ver, hay algo claro. Nosotros tenemos una idea clara, sabemos que nos gusta presionar a River arriba, uno de los trabajos, o de los varios trabajos que hemos hecho durante toda esta semana, siempre está la presión alta para no dejarlo jugar a River, en este caso, o cualquier rival que nos toque, y después nada, después tener la inteligencia suficiente de cómo saber jugar el partido cuando no se puede recuperar y cuando no se puede cambiar por golpe, porque es real que de repente hay momentos en el partido que no se puede hacer eso, saber de qué manera jugamos de tres cuartos a tres cuartos y de qué manera el equipo se hace corto y se hace fino para un costado o para otro, para recuperar la pelota lo antes posible, pero bueno, ya a esta altura nos queda mañana, así que está todo hablado, está todo trabajado, sabemos lo que significa River, sabemos que por ahí es un equipo con mucho vértigo, un equipo muy físico, más allá de lo que pueda tener obviamente de lo futbolístico, nosotros también somos un equipo que proponemos muchas veces un riesgo muy alto en cuanto a lo físico, porque también sabemos que obviamente tenemos que tener en cuenta de que hay situaciones puntuales en las cuales los partidos, como decía el otro día, hay que retroceder, lo que sí es que hay que retroceder todos juntos, no hay que retroceder demasiado, solo de un tres cuartos a tres cuartos y descansar en el buen sentido para recuperar y tener la pelota y después volver a tener intensidad dentro del juego. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Coco Paradiso te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Fernando, yo te quiero preguntar por algunos jugadores que en los partidos se los ve faltos de ritmo por poco tiempo en el campo de juego, víctimas de lesiones que han sufrido, por ejemplo, Pablo Pérez, Julián Fernández, ¿qué tan bien le vino esta semana larga a estos futbolistas, a Maxi Rodríguez también, y si estás en condiciones de confirmar que Mariano Vítor y Jonathan Cristaldo pueden ser tenidos en cuenta para este encuentro? Tano sí puede ser tenido en cuenta, Churri todavía no, porque ayer hicimos una práctica de fútbol muy intensa, muy buena, y terminó la primera parte del entrenamiento, y terminó, en realidad no terminó con molestia, pero sí terminó con la sensación de que no se sentía libre en el momento que tenía que hacer un sprint a alta velocidad y de mucho recorrido. Entonces estuvimos hablando con Juani, con Juani, bueno, Votor y el médico, estuvimos hablando con Juani, con Churri, ayer, Churri, estuve hablando hoy otra vez, y bueno, obviamente queremos que todos los jugadores estén a discusión, porque también queremos que no se lastimen, porque el jugador lastimado no sirve, ni le sirve a él, ni le sirve al equipo, ni al cuerpo médico, ni a mí, ni a nadie, entonces va a ser un trabajo, Churri, de acá hasta el jueves, donde el jueves se va a meter dentro del grupo, y ya con la idea, obviamente, ojalá lo quiera, ya para el próximo partido con Lanús, esté en condiciones igual que el resto. Y después, sí, obviamente, que los días que, cuando uno tiene mayor tiempo de entrenamiento, tiene mayor posibilidad de, no solo de recuperar a los jugadores que por ahí vienen a lo mejor con un desgaste muy grande, hay jugadores que han jugado todos los partidos, y todo el tiempo, y hay otros jugadores que vienen de lesiones, o vienen, se han lesionado, han vuelto a jugar, se han vuelto a lesionar, y bueno, todo eso es el manejo diario, y en definitiva el manejo diario se transforma en el manejo semanal con una sola idea, o sea, con el hecho de que todos estén en su máximo rendimiento, y esto obviamente que les cabe a los jugadores que me nombraste, les cabe a Fer, que hace tres días que volvió a entrenar normal, a Pablo, que después del arranque, sin arranque, o sea, en realidad, porque la temporada estuvo parado un montón de partidos, de Juli, que estuvo también parado, nosotros no pudimos tener el número cinco, para tener igualdad de condiciones con el resto, digo, no es que tenga un lugar asegurado, digo, pero, o sea, Juli no lo tuvo durante ocho fechas, creo, Pablo pasó algo parecido, volvió un poco antes, a Marci le pasó algo que él mismo me decía, que era muy raro, porque nunca le había pasado en su carrera, de lastimarse, recuperarse y volverse a lastimar, con Fer pasó lo mismo, y bueno, lo que hacemos obviamente es estar todo el tiempo encima de ellos, como de los demás jugadores, pero en el caso puntual del hecho de las lesiones, o sea, estar encima de ellos con el cuerpo médico y después nosotros como cuerpo técnico y con el profe, obviamente, ponerlos siempre al máximo de rendimiento para que cada fin de semana tengan la posibilidad de pelear por un lugar, pero está más que claro que lo que vamos a preguntar es real y que cuando uno tiene posibilidades de entrenar muchos días entre partido y partido, eso te permite acomodar mejor a todos los jugadores. Hola, Fernando, buenas tardes. Ahí estaba, me habían muteado. Bueno, a horas del partido y también a horas de las elecciones, ¿cómo transitan esta semana? ¿Pudieron abstraerse? ¿Cómo está el plantel? ¿Es una semana más? ¿Es un partido más? O bueno, inevitablemente los comicios del domingo, ya postergados en diciembre pasado y en abril, hacen que, bueno, sean horas distintas en la institución para todos los que forman parte del mundo New Wales. El partido nunca es un partido más, siempre es el partido, porque es el que nos toca enfrentar, el partido del cual nos tenemos que hacer cargo, es el partido que nosotros trabajamos durante la semana para después, en este caso, no el fin de semana, sino que va a ser el día miércoles, tenemos que jugarlo, tenemos que vivirlo y tenemos que ganar, y así preparamos cada partido. Entonces, nunca es un partido más, siempre es el partido, porque es el último que vamos a jugar, es el último que vamos a enfrentar, y después, con respecto a la semana, se ha trabajado muy bien, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. El tema de las elecciones ya dije otra vez, nosotros tenemos que abocarnos a la parte futurística, a la parte física, a la cooperación de jugadores, al armado del equipo, a saber al equipo que tenemos que enfrentar, a la herramienta suficiente a los jugadores durante toda la semana, para que después, el miércoles, tengamos un buen partido, y ojalá, Dios quiera, que logremos el triunfo, que es lo que queremos, y lo que vamos a ir a buscar. Y nada, el tema de las elecciones, el día que se producen las elecciones, los socios votarán, y ahí se definirá qué es lo que pasa, como pasó este fin de semana, en las elecciones que hubo en el país, pero nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con eso, la verdad que nosotros acá estamos bien, el equipo entrena sin ningún tipo de problema, muy metido y abocado a lo que nos toca a nosotros diariamente, y con mucha protección de parte del club, no tenemos ningún peso extra, más allá de lo que significa para nosotros el partido del fin de miércoles, con un club de arriba, y con un equipo grande, y nada, y la necesidad y el deseo que tenemos de ganar.